Un momento de silencio, un momento de silencio, vamos a hacer una breve presentación de la exposición de Esther. Entonces, nada, ahora ya. Muchas gracias. Pues nada, pues buenas tardes, bienvenidos a todos a la Real Sociedad Fotográfica. Es un placer teneros aquí, hoy vemos un montón de caras nuevas, de gente que seguro que no habíais venido nunca. Y bueno, pues esperamos que sea el principio y vengáis en otras ocasiones. Para nosotros es un gusto hoy presentar el trabajo de Esther, de Caramanda. Es un trabajo que ahora nos va a contar ella en detalle y un poco la narrativa y cómo ocurrió. Pero bueno, que es un trabajo que además es el primero, que expone, es la primera exposición individual, que para nosotros es un motivo adicional de satisfacción porque uno de los objetivos de la Real Sociedad Fotográfica es precisamente dar a conocer la obra de fotógrafos que no tienen a lo mejor facilidad para tener exposiciones en otros contextos y para, sobre todo, para emergentes, como es el caso de Esther, que creo que es el principio de todo una trayectoria. Esta exposición, ella no lo va a contar, pero creo que bueno, reúne y representa muy bien la vida en un lugar muy perdido y bueno, en la parte humana yo creo que es genial y en la parte del paisaje creo que también a mí me recuerda un poco esa fascinación que tenemos todos los fotógrafos por lo que es así un poco oscuro y lo industrial, es decir, todo lo que es creación humana que no siempre es grata, ¿no? Es decir, porque toda la parte industrial que aquí se refleja, pues la verdad es que lo podemos imaginar lo dura que debe ser la vida en estos lugares, pero al mismo tiempo nos fascina, ¿no? Entonces eso es un trabajo que creo que hayan atraído y que lo ha querido reflejar en el proyecto. Y yo creo que ahora nos lo hará. Sí, bueno, un poquito. ¿Cómo empezó? Sí, ¿en viaje? ¿En viaje? Bueno, primero quería empezar a darles las gracias. A todos por venir, me siento súper alargada, hasta no me lo esperaba. Y a la Real por seleccionar el proyecto y a ti sobre todo porque me ha ayudado muchísimo en secinar de 60... Me vine con 3.000 fotos, ¿eh? De Kazajistán, ¿eh? Y luego, pues, limitarlas a 30 ha sido bastante complicado y pensar en cómo vamos a pensar las paredes y eso. Y también muchas gracias a Pilar Orcio de Foto Online, que estarán por ahí porque actuaron como mis comisarias y me ayudaron a poner el proyecto en 48 horas. Me llamaron un día diciendo, mira, en 48 se acaba el plazo para presentar a la Real, vamos a ponerlo y allá vamos. Bueno, pero sí, una persona a la que quiero darle el agradecimiento es mi padre, el señor ahí del sombrero. Que va grabando. Mi padre, fotógrafo Monar García Quintana, Instagram en Sur. Y mi padre ha sido, pues, el primer, la persona que me ha dado mi primera máquina fotográfica. La de las de verdad, ¿eh? De las buenas. O sea, yo antes iba con Compacta, viajando y tal, pero bueno, me dio la primera sin espejo. El que me enseñó los principios básicos de fotografía. El que se empeñó y se empeñó en que hiciera la exposición. El que me puso en contacto con Foto Online. Y el que me ha hecho, la verdad, es que todo el proceso de edición de estas fotos va a eso, o sea, es un trabajazo. O sea, yo he hecho lo fácil, irme allí, pasármelo bien. Bueno, pasármelo bien. Y ponerme peliño, y hacer el gatillo. Eso es mentira, yo solo le he sacado brillo, ¿eh? No, pero de verdad no es cierto. El crédito es suyo. Mi padre tiene que estar en el cartel de la exposición también. Pero bueno, la historia del viaje. A ver, yo estaba allí por motivos de trabajo y visitaba una mina de carbón que se llama Shivalcol Comir, que veréis más allá en la exposición. Entonces, la exposición, como veis, es un viaje casi cronológico. Empezamos en las estepas, desolación total, kilómetros y kilómetros de no de nada. Luego nos adentramos en la ciudad de Caragandá y vemos lo que es la vida del mercado, es la vida cotidiana, ¿no? El gran noviembre con menos 20 grados. Y luego nos vamos, a través que nos vamos hacia la mina, pasamos por la ciudad de Mirtau, que ahí ves, escrito en truso, una de las fotos. O sea, todo lo que es las fotos con mucho humo, mucha industria, son de esa ciudad que es de las más contaminadas del planeta. Y hay muchísimas acerías allí. Y de hecho yo me acuerdo de bajarme del coche y te quemaba la garganta. Entonces yo me acuerdo que yo iba hacia la mina y le dije a mi traductor, ¿qué es esto? Pues se llama Timita, digo, pues aquí venimos el fin de semana, tengo que empezar a hacer fotos ayer. Era la loca que iba ahí con la cámara. Entonces a medida que vamos recorriendo, pues pasamos por la mina, que es lo que dice al final, y luego otra vez volvemos aquí al pasaje apocalíptico de Termitau. Y eso es todo, pues espero que os guste. Y bueno, aquí tenéis también a Pericín y yo, y por favor, solo que estáis deseando empezarle, darle al vino y la cerveza. Pues nada, como decía mi compañera, Angélica, estamos encantados de ver el canal nueva, de invitaros a que vengáis, y si queréis información de nuestras actividades, el info.rcf, podéis apuntaros en el mes y nos invitamos. Entendemos que esta es una de las muestras, como decía Angélica, del trabajo de emergencia, pero que combinamos con trabajos de socios, así que podéis también comparar y combinar la mirada de gente de fuera con la mirada de nuestros socios. Y bueno, pues, para qué esperar más y vamos a por el vino. Vale, dicho. Tenía preguntada. Tenía preguntada. Perdón, te quería preguntar, ¿de qué años son las? Del 2017. 2017. Muchas gracias. Ah, también decir que, bueno, es bastante relevante, porque ahora con toda la crisis de Rusia-Ucrania, pues hay más carbón de kazakistán que viene para España. O sea, que es bastante actual. Si otra vez, otra vez se ha vuelto a utilizar el carbón con todo lo que caminaste. Sí, exactamente. Es el sitio más contaminante del mundo, ¿no? Es una de las zonas, sí. No, la verdad que eso sí que queda muy bien desgajado, ¿no? Sí, porque además, todo lo que me salió es acería, son acerías, pero ves lo que hay detrás. O sea, funciona lo que hay detrás. En carro y lo ves allí, lo que hay detrás, ¿eh? Sí, generalmente. Por eso digo que hace un tiempo que ves algo, contestas algo así y que te resulte atractivo para un gobierno que te da, y como que también es lo que pasa. Sí, 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 sí. Y también esta afinación, lo que se hace es que es tan pura. Sí, la verdad es que sí. Es como el abandono y la decadencia. Sí, sí. A los jodos también nos gustan. Sí, reflejar ese abandono. Pero pasarle a este para algo tan potente. Sí, algo tan importante. Bueno, lo he dicho. Bienvenidos. A disfrutar. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.